Hey Sonia, ya. Llegó la hora. ¿No viene la esposa del mon, del negro? Ahí es. No aguanta, ahí llama a Robert. Hey Roberto, no... Este Robert tenía que correr con nosotros también. Él no quiso correr, va. El viento para allá, el viento le va a ayudar para allá. Con la avenida viene. Y no va a venir la paja. Y este es el árbitro. Norma, Norma, no me vayas a decepcionar. Cuéntale vos, dale. Espérate, 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 espérate. Vos corre, Norma, usted viaja en mí, güey. ¿A la cuenta de tres? ¡Uno, dos, tres! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Ay, la Norma. ¡Segresate, Norma, Gerdás! ¡Corre! ¡Yordale, Norma! Ya le va a pasar, Jorda. ¡Otra vez ganó Orlando, vos! ¡Ganó a mis papis! Orlando ganó otra vez. ¡Segresa! ¡No te lo dijo! ¡No te lo dijo, Jenny, que el chato no va a ganar! Dijo. ¡Me tropezó, me tropezó! ¡Ya iba a caerse de boca! ¡Ja, ja, ja! ¡Válida, salió mi hija! ¡Si o no, que cansa la avenida! Porque el viento va a ganar. La avenida cansa. ¿Y usted? ¡Usted, tío! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Mi papi no ha ido! ¡Mi papi no ha ido! ¡Ay, qué nada, con de carne! ¡Mi tío, mi tío, mi tío, rovido! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¿Dónde están los dos? ¿Ustedes dos? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Mi tío, Cruz! ¡Mi tío, Roberto! ¡Mi tío, Jonathan! Es que Jonathan ya no aguanta. ¡Ah, Robert! ¡Ah! 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 Pape! ¡Ah! 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 Sí. En la parte de la venta ! ¡Ah! El monstruo. Y va Don Cruz. Ahorita se está calentando. ¿Qué le pasó, pues, Don Jonathan? ¿Qué le pasó? Dijo usted que los iba a dejar pateados. Sí, a los iba a dejar pateados. ¿Y por qué me desgarré? Me va a desgarrar los iguanos. Cruz. Que te preste los zapatos. Cruz. Que te preste los zapatos. Vaya, ahora va Mr. Cruz. Con Mr. Roberto. Vaya, Don Orlando. Gracias, señorita. Bueno... El Salvador, México, Costa Rica y Nicaragua A la cuenta de 3 1, 2, 3 A don Roberto se le cayó el chor ¿Qué le pasó? A don Orlando se le vale porque él ya hizo dos carreras Viene Nicaragua, se quedó atrás Dale, toque, toque, si no da cuenta Toque, si no da cuenta Corre, corre, corre Vaya, ahora va la Genesis con la linda y Valeria Va Natacha y Jeremy Ellos dos están chiquitos Vaya, Jeremie, Natacha Vaya, va El Salvador, Costa Rica y Nicaragua Vamos Natacha y Jeremy Ahorita viene Bolivia No, hasta allá la está el perro Ahorita va el entrenador Ahorita va el entrenador No, Madery no cuenta No, 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 no Vaya, ahí ve, ahí ve Vaya, ahí ve, ahí ve Uno Uno Los grupos van a tocar Uno Vamos, Jeremie Tres Corre, 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 corre 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 Jeremie Corre, corre, Jeremie Corre 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 ¡Aquí está el ganador! María José hubiera ganado, pero fue pasando. Ella hubiera ganado. Pero yo les dije que toquen a los tíos cruz. Esaú, bajó con Maverick. Mañana sí corres, señorita. Esaú. ¡Aquí está el caño! Espérate, espérate. ¡Vamos! ¡Uno, dos, tres! ¡Corre, Maverick! ¡Corre, Maverick! ¡Dale, dale! ¡Corre! ¡Corre, Maverick! Y lo va a dejar. ¡Corre, Maverick! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ya se caí! ¡Ya se caí! ¡Ya se cayó! ¡El único ganador de la jornada! ¡Y Brian! ¡Y Brian! ¡Es mi alma! ¡Vaya la alma con Mónica! ¡Pero hablante! ¡Es que la agarró con todo! ¡Mira! ¡Mira! ¡Saliendo del área! ¡Cuando me agarró el calado! ¿Qué pasó? ¿Estás cansado? ¡Se raspó! ¿Te raspaste? ¡Ya quiero verte! ¿Y cómo fue que te caíste? ¿Te doblaste? ¡Híjole! ¿Estás cansado? ¿Te llevamos por salud? ¿Te llevamos por salud? ¿Estás bien? ¡Ya te va a pasar! ¡Ya te va a pasar! ¡Estás bien! ¡Ey! ¡Pero miren! ¡No se puso allí a jugar! ¡Se vació! ¡No! ¡Se levantó ligerito! ¡Sí! ¡Pero ganó! ¡Se levantó! ¡Ya le vamos a dar un premio! ¿Qué pasó? ¡Se raspó! ¡Se quemó! ¡Se quemó! ¡Se quemó! ¡Se quemó! ¡Limón! 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 ¡Ya estuvo! ¡Limón! 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 ¡Limón!